Tengo que destruir todas las tumbas antes de la última, no, es imposible O sea, todas las tumbas antes de la última oleada No bueno, no bueno, ando sufriendo un poco aquí, eh Tengo como 50.000 gravestones, bro Ok, ya empezaría a poner así, eh, más de estas Y ya voy a empezar poniendo los P-Shooters A ver, acá abajo tengo un caracono, tengo un caracono y ese va Va a estar duro de matar, eh Aquí tengo mi primer P-Shooter nivel 3 Primer P-Shooter nivel 3, buena, 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 buena ¡No mames! Ahí viene el destroza... Destroza callo, destroza calle Me mamé poniendo mi P-Shooter nivel 3, va todo ando bien pobre Me mamé, me mamé ese mamut Acá qué voy a hacer, acá qué voy a hacer, acá qué voy a hacer Tengo para la P-Shooter, pero no lo voy a matar con la P-Shooter ¿Qué me va a pasar? Bueno, se me carga la... se me carga la papapum, yo creo Se me carga la papapum, eh ¡Oh, men! Acá hay otro abajo también No, ese está más fuerte aún Que me pase la podadora, que me pase la podadora, no pasa nada, que me pase la podadora Mira, me falta una P-Shooter, no, me falta una P-Shooter Una P-Shooter ¡Ay, lo mató! Lo mató, no sé cómo, eh No sé cómo lo mató Mató al caracono bien rápido, ¿vieron ese pedo? ¡No mames! Están llegando dos de estos ¡No bueno! Malditos, malditos magos Que se cargue la patata, se cargue la patata ¡Vamos! ¡Vamos! Ya casi, ya tengo P-Shooter en todos lados, ya tengo P-Shooter en todos lados El mago es God, el mago es horrible Lo odio Ok, aquí el plan ¡No manches! ¡Te odio, mago! El plan yo creo que sería poner plantas enfrente de los fuegos Para que nos maten, o sea, para que hagan cabra a los fuegos, ¿sabes? Digo, para que no hagan cabra a los fuegos y no a los chiquitos Me falta una tumba más, me falta una tumba más, me falta una tumba más, me falta una tumba más Me falta una tumba más ¿Dónde está? ¿Ya la mataron? ¡Nice! Ya no tengo tumbas Buena, 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 buena Ahí está, lo ganamos, bro Teníamos que hacer que no hubiera tumbas No hay tumbas Ah, ya, tenemos a los P-Shooter en nivel 4 aquí bien mamadísimos Ponemos una bomba aquí, explota toda la raza y ganamos, amigos No está tan difícil el nivel, ¿eh? O sea, sí sufrir un poco, yo creo, ¿no? Pero yo creo que ya con esto andamos bien por el momento Con estos soles, porque igual no podemos gastar muchos Mi primera planta chida, amigos, mi primera planta chida, ¿eh? ¿Alguna planta chida me alcanza? Sí, pero... Pero no, pero va a tardar mucho en reaparecer Ah, bueno, mira Le hago así, me alcanza para doble planta chida Oh, sí, amigos Oh, sí, amigos Oh, sí Que justo tocaron zombies donde ya tenemos Nice cock No, se está comiendo mi planta Ahí está, bien Se está comiendo mi planta ¿Qué le pasa? No, tiene que hacer que mate este Porque si este mata Pone una planta donde estaba Por ejemplo ahí Nomás que había una tumba cagada No, ahí viene el mago, amigos Ahí viene el mago, amigos Ahí viene el mago El mago Luperto El mago Luperto Vamos bien, vamos bien Con estas plantas yo creo que estamos bien Igual tenemos mil aún Para poner Mil plantas de sobra Es que vamos muy bien, amigos Vamos muy bien El mago Carahuevo, amigos Nos mató, eh El mago Carahuevo Maldito mago Carahuevo A la otra me voy a poner la de las tumbas La de las tumbas es God en este mapa Ahí viene el mayor El mayor Mason El mayor, el mayor El mayor Azmask Llegó ¡Oh, mamis! Quítense, malditos magos cagados O sea, tenemos que matar a ese mago Neta Ese mago Ese mago Está carriando Parece que tienen una Una convención Ese mago Está carriando horrible Maten al mago Gracias, gracias, gracias Gracias, ya Otro gigante, güey Otro gigante, güey Deténganlo, deténganlo, deténganlo Deténganlo, deténganlo Ya no puedo gastarme más Bueno, igual ya está la podadora Hasta ahorita me ha gustado estos niveles El otro está chido No me ha tocado ninguno Así de gran dificultad Ok, no hay ninguna tumba Me puse al maldito perro Planta de tumba Y no hay ninguna tumba En serio Bueno Tenía que poner una planta Yo, no ¿Por qué? ¿Por qué apenas empezó? Miren, lo bueno que si Desactivas una tumba de estas Te da soles, ¿no? Entonces es como Que te afunca No te sirve Me sirve Hasha que me sirve Man, si acá abajo Hay alguien, güey Que me llegó Ah, no Que vaya la podadora Mejor Man, salió una mantequilla Maldita cochinada No lanzó mantequillas nunca Bueno, pero ¿Quién lanzó una mantequilla? ¿Quién lanzó una mantequilla? Por favor ¿Qué? Ah, ya Voy a renunciar al nivel, amigos No me ha tocado ninguno Así de gran dificultad Si rompe una tumba Pone ahí a alguien Un mono No tengo que hacer nada Que se cargue el de 150 Oh, ya me lo van a matar Me lo van a matar otra vez Me lo van a matar Uy, se convirtió en monito Nice Voy a quitarme esto Aquí voy a ponerme a otro Para que los dos peguen Aunque van a comer a uno Pero bueno Sí, me lo comieron Pero igual lo mata Al otro lo mató también Debería poner una mazorca de estas Mínimo por Por casilla Oiga, se me viene este perro Mazorca mínimo por casilla Mira, por ejemplo Aquí me viene de chupi una mazorca Porque va a pegarle Aquí también ocupo Una mazorca Una carner pool Como le llaman ahí Y otra mazorca Tengo la cura de este amor Segunda oleada Nada mal Nada mal Tengo la cura de este amor Ahí va otra mazorca Ahí va otra mazorca Mátelo, mátelo El gigante Échale otra mazorca Échale otra mazorca Échale otra mazorca De la mamá 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 Cuatro Aquí tengo cuatro De estos cabrones Cuatro Pegándole al Al All-Star Este gigante Oye, no muere, eh Oye, después de cuatro años Hermano Después de cuatro años Pero Píguenle 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 Esta planta es muy fea, eh Ya no la voy a volver a escoger Oye, que pasen abajo Que pasen, que pasen, que pasen ¡No manches! Dos zombies gigantes Dios santo de mi vida hermosa No más arriba es donde tengo que proteger, vato Uy, ¿cómo lo voy a hacer, güey? ¡Wey! ¡Wey! ¡Los malditos magos! Ah, esa planta es muy fea, güey Esa planta es muy fea Ah, esa planta es muy fea